Buenos días, hoy os vamos a presentar un piso en venta en Vilasar de Mar, en la calle Santa Coloma. La calle Santa Coloma, tocando a Riera de Argentona, que está, nada, segunda línea de mar, al ladito de la playa y de la estación. Espero os guste, vamos a verlo. Bueno, pues vamos a visitar el piso. Bueno, tenemos de entrada un amplio recibidor y desde aquí vamos a acceder primero a lo que es la zona de comedor. Salón comedor con chimenea, salida a terraza y acceso a cocina. Como veis el piso está impecable, totalmente reformado, suelos de parquet, calefacción. Y aquí una de sus joyas, la terraza. Una terraza cómoda, suficiente como para poder hacer así estar, tomar algo, hacer una cena informal. Y después, una de las cosas también muy importantes que tiene son las vistas al mar. Hoy el día no acompaña, pero desde aquí vemos perfectamente el mar. Y estamos justo, justo al lado de la estación y de la playa, la zona de los chiringuitos en verano, palomares, etc. Segunda línea de mar, con lo cual nos ahorramos el ruido de la nacional. Bien, continuamos visitando la vivienda. Veis otra perspectiva del salón comedor, súper amplio. Y vamos a entrar en la cocina. Una cocina office, con espacio para comer dentro. Todo, toda reformada, cómoda, luminosa, súper bien iluminada. Como podéis ver, un espacio súper agradable. Y también disponemos de una galería exterior. Galería exterior con una parte cubierta. Para poner la lavadora secadora, lavadero. Ellos también tienen un congelador auxiliar y es exterior. Vamos a dar una vuelta. Y continuamos por dentro. La cocina es una maravilla. Está súper recién reformada. Bueno, pues ahora vamos a ver la zona de noche, zona de habitaciones. Bueno, volvemos al recibidor. Y a la derecha tenemos la primera habitación. Es una habitación individual, amplia. Exterior. Y aquí tenemos un aseo de cortesía. No, perdón, un baño. No es aseo porque tiene ducha. O sea que es un baño completo. Y esta puerta de aquí es un trastero para guardar maletas, zapatos, un pequeño armario. Venga. Continuamos con el resto de habitaciones. Esta sería la segunda habitación. Muy amplia. Con armario empotrado. Una zona, como podéis ver, amplia de trabajo. Y en este caso tienen una cama de matrimonio, con televisión. Una habitación juvenil perfecta. Vamos a ver el baño segundo. También en perfecto estado. Todo reformado. En este caso, con una bañera, con mampara. Una ducha de efecto lluvia. Toballolero de calefacción. Y para acabar, la última habitación. La habitación principal, la habitación de matrimonio, también muy amplia. También exterior. Aquí vemos la última habitación. Bueno, pues espero os haya gustado. Como veis, es un piso magnífico. Todo reformado. Tres habitaciones. Dos baños completos. Un gran salón. Cocina con galería. Y una bonita terraza para tomar el fresco, ver el mar. Y al ladito de la playa, de la estación y de todos los comercios, del centro, etc. Pues estamos en contacto para cualquier cosa, cualquier duda. Como siempre podéis consultarnos. En Marés Millar, todo el equipo está a vuestra disposición. Un saludo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!